Monumental palo de Iván Hernández, casi al final del directo de Derecho al Corazón de ayer, donde, bueno, sí, podríamos decir que nos están llamando idiotas a la cara la productora La Fábrica de la Tele. Vamos a comentar este trocito, me parece interesante, donde expone una serie de cosas sobre La Fábrica de la Tele y Salud a Mede Jorge Javier Vázquez, y bueno, quiero conocer vuestra opinión en total libertad, como hacemos siempre en el canal, pasaros por Derecho al Corazón, suscribiros gratuitamente a los dos canales, a Derecho al Corazón y aquí, a este canal Hablando Claro, mandaros un beso enorme, no me canso de decirlo en cada vídeo, y vamos a empezar ya porque está muy interesante y muy potente, atentos. Pero vamos a ver, este, de verdad, el intentar hacernos creer que esto es una decisión política, no ya por la causa y por cómo estaba Sálvame y la cadena, es que piensan que la audiencia somos idiotas. Es que el resumen de todo lo que están haciendo, de Óscar Cornejo en la vanguardia, Albert Dumenek ha tenido que borrar su vídeo, todo lo que estamos viendo, las noticias, los burlos, los desmentidos, se resume en lo que acaba de decir Iván Hernández, toman a la audiencia como idiotas. Lo que pasa que la audiencia hemos evolucionado, redes sociales, estamos más informados y ya no nos la cuelan. Lo que pasa que esta gente está anclada en el pasado y se piensan que nos pueden colar con un poquito de purpurina y tonterías varias cualquier cosa. Vamos a ver, que Telecinco es capital privado y el principal accionista es Berlusconi y los accionistas de Telecinco, y podemos hablar de Telecinco, les da igual. Hay uso, no hay uso. Belén Esteban, Jorge Javier Vázquez, Antonio David Flores, lo que quieren ver es una cuenta de resultados. Efectivamente. De hecho, ya sabéis que se está rumoreando que lo que van a hacer es quitar el nombre Sálvame y hacer un formato con la fábrica de la tele. Esto es lo que se ha declarado, por ejemplo, en el país, hacer un formato con la fábrica de la tele donde seguramente no cambia absolutamente nada. ¿Por qué? Porque les da rédito económico. Están otra vez subiendo las audiencias y esta gente solo ve dinerito, cuentas de resultados, estas cosas. Yo estoy de acuerdo con Iván Hernández. ¿Vosotros os estáis opinando lo mismo? Seguimos. Y con esas audiencias, esa caída en picado, esa cuenta de resultados caía. Y Borja Prado, Borja Prado no sé si sabe quiénes son ni los personajes o los no personajes, no sabe el daño que se le ha hecho a la gente. Borja Prado sabe de números. Y el Consejo de Administración lo que ha salido es a solucionar una situación crítica de Telecinco. Es que yo creo, sinceramente, vale que tenga un corte político Borja Prado, por supuesto. Puede que la nueva directora de comunicación venga del PP y tenga un corte político. Pero al final, si genera ingresos a la compañía, eso da igual. Los accionistas ven números, no ven otra cosa. Eso sí, eso sí, en el momento en el que pongan un programa, por ejemplo, el de Ana Rosa, que se está hablando de la productora de Ana Rosa, y caigan en picado, les va a dar igual y no les va a temblar el pulso en quitar ese programa del medio. Yo creo que somos conscientes todo de esto. Donde habían liderado y se estaba cayendo. Y se hubiera hundido. Pues tendría que haber sabido de números, pero también un poco de ética. Sí, pero... Sí, tendría que haber sabido de ética, mudena, efectivamente. Pero es que esta gente no ve esto. Es que lo que ha dicho Iván, es que ni siquiera conocerá muchos de los personajes y de las tramas. Lo de Rocío Carrasco y Andalá Díflores, a lo mejor sí que difiere un poquito de Iván, porque eso fue un boom a nivel social, y yo creo que eso sí lo conocerá. Pero al final, esta gente no va a ver, oye, es que Mónica Pón, es que Aidan Izar, es que Olvidormigos... Ven números. Pero de verdad, no penséis que ni el Consejo de Administración de Telecinco, ni de ningún banco, tiene corazón. Ni tiene ideas políticas. Ninguno. Hombre, algún corte político sí que tendrá las cosas como son, porque no es lo mismo para esos banqueros, empresas, etcétera, que gobierne una que gobierne el otro. Eso es así. Pero al final se resume en dinero. Solamente tienen resultados. Y esos resultados porque, en especial, hay fondos de inversión. Borja Prado, además, ha sido ahora noticia por uno de sus fondos de inversión, donde invierte. Y lo único que les importa es la rentabilidad. Y esto no tiene nada que ver con la política. Además, es que hay un dato objetivo. Hombre, algo tiene que ver, aunque no sea el gran motivo, pero algo tiene que ver, ahora vamos a escuchar a David, por supuesto, pero algo tiene que ver porque si no, no hubiesen metido en el código ético el tema política. Que puede ser que ellos hayan entendido que el hablar de política en salvo me suponía caída de audiencia y, por lo cual, caída de prestigio, bajar a la segunda posición y perder dinero. Puede ser que lo hayan entendido así. Pero hay algo, tiene que ver, aunque sea en menor medida, porque si no, no lo prohibirían. Es tremendamente ilustrativo, que son los datos de audiencia. Yo creo que la política es, en menor medida, lo que les ha afectado, es lo que está diciendo David Ziván, el dinero, y es resquicios. Son evidentes y manifiestos. Es decir, las bajas audiencias que está teniendo, no solo los programas de la fábrica de la tele, sino, como tú decías, al final acababa arrastrando a buena parte de la programación de Telecinco, los que estaban en parrilla y los que se estrenaban, porque había programas que funcionaban perfectamente antes del documental de Rocío Carrasco, y después les ha costado muchísimo trabajo funcionar, si es que han llegado a funcionar. Entonces, al fin y al cabo, esto, quien lo decide, entiendo que no son los políticos, son... Es que recordar, esta edición de Supervivientes, no tanto, no se ha notado tanto, de hecho está cosechando audiencias más o menos potables, podríamos decir, pero la edición anterior fue un fracaso en audiencias, porque estaba todo muy reciente. Estaba todo reciente, el aquelarre ante la de Iflores, todo lo que hemos vivido, vamos, y se resintió hasta el programa Realities Supervivientes, es una realidad. La gente que en su casa decide ver una cosa o ver otra, y eso se refleja en unos datos de audiencia, y que al fin y al cabo, de audiencia y de imagen, ambas. Pero en este caso de audiencia, que determinan que efectivamente ese tipo de programación no es la que le corresponde estar en Telecinco, y al fin y al cabo es la gente la que acaba tomando esa decisión, y la que decide si ve una cosa o no ve otra, si es que es así de sencillo. Es así de sencillo, lo que pasa es que esta gente tenía otro concepto, como he dicho antes, un poquito más antiguo de manipulaciones, etc., y la prueba viviente de la Carlota Corredera. Carlota Corredera insultó literalmente a la audiencia, insultándonos, llamándonos de todos, no se escupió mediáticamente, porque tenían ese concepto de altanería, hasta que los datos de audiencia y la realidad, pues le plasmó un bofetón mediático en toda la cara, y me atrevería a decir, una patada en el culo mediática, porque fue expulsada de la pantalla. Y todo lo demás que se quieran buscar, elucuraciones, fantasmas, son historias. Pero fíjate la prepotencia, de lo que estabais hablando antes, de la prepotencia de la fábrica de la tele, el mero hecho del programa de... Todo es mentira, ¿no? Que no le importa tirar por tierra a su propia cadena, que son los que los han mantenido durante años, a la fábrica de la tele, ganando los millones que el otro día comentaste tú, Iván. Y le da igual arrastrarlo de abrir el mundo y decirme a ver si tengo programas al final. Efectivamente. Por eso hay como guerras internas, que tenéis subido en el canal principal, y parece que dentro de la cúpula hay divisiones, y por eso se permite el lujo de reírse de ellos. Jorge Hans Sálvame, Risto Mejí de Coro del periódico El Mundo, es un despropósito. Voy a dejar aquí el vídeo. Puntito sobre ahí es lo que está poniendo Iván. Bueno, cualquiera conoce vuestra opinión, os mando un beso enorme y un saludito.